ya regresé no se ve es que se reinició el este se reinició el driver de la tarjeta gráfica amigos y ya ahí tuvimos problemas acá las lachas no estoy en la batalla son son finalizar los míticos gamers dijo no no se fue la luz el problema es que tuvimos es que se reinició el driver de la la carpeta gráfica y apagó varios programas que tenía ahí y se apagó o ves es con el que hacemos el stream pero no te preocupes no te preocupes ya regresamos vamos a ver que nos dice que nos hace ya está ya está es que me parecía que tenía errores la tarjeta gráfica el controlador de la tarjeta gráfica con este de ver está vuelvo a ser un abra el propio que creen mi youtube está en mi youtube está ya nada más manden algo y ya les puedo dar su icono chinga dice que en la versión instalada el control de la tarjeta también tienen problemas con el de 32 se instala la versión de la banda de algo no cambia lápiz aunque diferente ok los míticos gamers dijo estás viendo el partido de méxico contra argentina no qué crees que no bueno lo están viendo allá abajo en la sala también los míticos gamers dijo por qué están hablando de pokémons es que si tú ahorita para mí a mirar es que si tú envías algún este algún comentario aquí te aparecen los míticos gamers y belestream y ya apareces como un boter frío si quieres que te cambie el icono bueno el pokémon una nada más dime y ya roberto sánchez un poco más quiero ser uno pokémon fantasma uno pokémon fantasma a ver el ángel aguilar zaguantitla el hijo argentina vies méxico qué y tú mi buen jimbao qué quiere ser qué podemos los míticos gamers dijo me puedes poner un mío está ahí está papá tú mi buen este robert digo miguel perdón te voy a poner no estén a ver qué es esto no me regaló allá no esté mejor un fértil galito ese papá como voy a poner un fértil galito ahí está los míticos gamers como somos el hijo vamos pensar yo soy un youtube miguel es un fértil galito el buen jimbao es un mío y el buen roberto es un gas lee miguel ángel aguilar zaguantitla dijo ponme uno de agua pero que los míticos gamers dijo soy un mío ahí está eres un chai doc eres un chai doc un buen saído con miguel ángel aguilarza guantitla dijo jajajaja aunque otro te pongo tú dime tú dime y lo ponemos los míticos gamers dijo jaja qué gran pequemon a ver a ver vamos a montarle las escalas están para que se vean mejor a ver déjenme hecho uno solito a ver quién a ver juega reconstrucción a ver si se tarda o no está ya no se ve chingón ya díganme que quieren más en un puntito o algo ya les pongo pongo su puchamón favorito así no para que vean cuál es el que les toca los míticos gamers dijo vas a seguir jugando después del partido es que no tengo pensado ver el partido muy bueno se ve bien pero los míticos gamers dijo vale vale roberto sánchez dijo ponme uno de piedra a ver los míticos gamers dijo mejor me puedes poner un lucario creo que sí está no no todavía no entonces déjame es que van por generaciones creo que no más le puse hasta la de tercera generación y se cree que es el cuarto la cuarta generación ahorita lo checamos los míticos gamers dijo voy a hacer voy a meterle las demás este generaciones xavier moreira es un arte cuno pasale al punto xavier moreira dijo miguel ángel aguilar zaguantitla dijo ponme un skerol un sker o es cuarto es que no parto vamos a calmarnos vamos a calmar El artículo no se ve chingón, ¿eh? Yo creo que voy a cambiarlo Los miticos gamers Dijo Behimo Axelmano Maite Iglesias Pásale al punto Maite Iglesias Dijo Ah, es una focota No, a mojar te pongo Hola, ¿qué tal? Santiago Muñoz Moreno Dijo Hola SuperNumi Hola, hola, pásale No manches, se ve bien feo A ver Espérame Esto me veo, ¿qué pasó? Aquí me va a decir Ajá, Fortnite Sí, es Fortnite, amigos El que está jalando mal Santiago Muñoz Moreno Dijo Me puedes poner de Pokémon a Chadisart Roberto Sánchez Dijo Quiero ser el gusano gigante de piedra ¿Qué me dijiste que eras, qué? Charizard ¿Y tú quién? Robert Ah No es cierto Era Robert Era Onix Y tú Miguel Ángel Aguilar Zawantitla Dijo Santiago Ponte uno y ya Robert ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Santiago Vamos a ponerle ¿Qué dijo? Con Chadisart Ahí está Santiago Muñoz Moreno Dijo Gracias Noches Eso es muy Precario, amigos Si no saben que voy a tener que reiniciar la compu A ver si es eso Eso es muy precario, eh No, y así no me gusta jugar No, y así no me gusta No, y así no me gusta Oh no. ¿Látigo sopa o qué? Santiago Muñoz Moreno dijo, eres bueno con el franco. Yo no diría que mucho, pero creo que me defiendo un poquito más. Pero la verdad no diría que mucho, mucho. ¡Uy no! ¡Qué francazo, señor! No, la verdad no. Me salen unas luego bien churras, pero... Luego sí salen así medias churreras. Bueno, ahorita se ve bien bajos recursos. No me gusta así que se vea. Hasta el paso se ve todo feo. Y no, no está corriendo tan chido. Me supondría que correría más chido. ¡Hola! Ahora. ¡Soberno! Santiago Muñoz Moreno. ¿Ya, ya el sorteo? Tienes algo. Oh, ya pasó. No, eso fue... Eso va a ser hasta la siguiente semana. ¡Ah! ¿No era esto? No, dije 15 días. A ver. Sí, 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 tengo al buen Goku, este, Santiago. ¡Ah! Yo dije cada 15 días. ¡Sí! Y fue hace 8 días. ¡Jope! Estoy triste. ¿Y eso? Estoy triste. ¿Por qué? ¿Cómo te digo? Que no me crean. Es verdad. ¿Por qué? Yo tenía un amigo. Ajá. O sea, todo es verdad. Ajá. Tiene un típico amigo, eso que... Tú estabas con él, le enseñamos a un amigo al día siguiente... Y eran mejores amigos. Ajá. Así como roba amigos, así. ¿Qué? Entonces, yo no le tome tanto importancia. Ajá. Pero claro. Había un amigo que era súper, pero que súper tryhard. Ajá. Porque jugaba en compu. Sí. O sea, tú no eres tryhard, pero bueno. Ya. Sí, bueno, te entiendo. Sí, sí. No sé, hay gente que juega mejor. Sí. Sí. Ajá. Entonces, se hizo amigo de este man. Ajá. Que me robó muchos amigos. Ajá. ¿Y qué pasó? Ese man tenía 26 mil pavos. Ajá. Y el otro, el que me robó el amigo. Ajá. Este, jugaba en Nintendo Switch. Ok. Y no tenía nada. Ajá. De skins. Solo skins gratis. Así. Callateeeeee. Bueno, sí. ¡Loco! Síguele, sí. Ya. Eh, entonces. Eh. Este man, que tenía 26 mil pavos. Ajá. Dijo. Oye, yo te voy a prometer, yo te prometo. Ajá. El pase. Y regalarte una skin. Ajá. No, le cumplió. Ajá. Si no, hizo algo mejor. Sí. Le di una cuenta. Que tenía la renegada. Ajá. La normalista. Ajá. Y de la nada. Este... Las dos me borraron. Ajá. Después me volvieron a añadir. Me presumieron a su cuenta. Borrar y bloquear. Ajá. Cállate. Ahí es donde me sentí mal. Sí. A nadie le importa. Ajá. 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 Entonces... Ya, pues. Una vez se la cagué. La cagué muy bien. Sí. Siempre pasa así, no te preocupes. Yo estaba súper preocupado cuando te vi jugar. ¿Por qué? El sorteo. Pensé que era viernes. Sí, es el viernes, pero de la siguiente semana. Pensé que era esta. No, la siguiente semana. Pero te dije, 15 días. Todavía no pasan 15 días. Apenas van 7. Ajá. Z, Z, Z. Dios mío. Esa es una historia de origen brutal. ¿Qué no? Si quiero, te lo pesas. Hacia de que me borró. Sí. ¿Qué no tiene esos tipos de amigos? ¿Qué? 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 Pues es que está ahí de todo. Siempre hay de todo. Hay buenos amigos. Amigos, que te envician al Fortnite y ya después lo jueguen contigo. ¿Qué está, papá? ¿Qué? No hay nada. Retegos, somos así. Siempre hay alguien así. Sí. Siempre hay alguien así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ando también es que es por andar ahí. Lo que es. Me suele toda amistad a ver si me... Si me va. Ahí voy. Si me acepta. Si me acepta ahí. Espérame. Porque voy a... Espérame, que me voy a checar los... Los difíciles, pero doy los difíciles. Ah. Los míticos gamers. Voy a checar la... Dijo. La tarjeta gráfica. Porque ahí no me está este... No está este. Y con su mano. No me está jugando bien. Está chido. Se ve muy feo. Déjale cambio a ver. Espérame, déjame ver. A lo mejor se va a reiniciar. No. ¿El directo? No, el juego. El juego. Espérame. Sí. Espérame, no me. Los míticos gamers. Va a reiniciarse el... Dijo. Vas a volver. Sí. Espérame. Maite Iglesias. Dijo. Déjate cambio aquí en este. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Imagínate. Santiago Muñoz Moreno dijo. Cara pidiendo silencio persona sorda. Siempre he dicho que... Las personas se vienen aquí a desestresar. Sí o no. Yo digo que siempre hay que tener a alguien ahí. Que te escuche. Siempre hay que tener a alguien... Algún amigo ahí. Santiago Muñoz Moreno dijo. Simon. Pero hay alguien a lo mejor que te escucha. Con escucharte ya la hiciste. Ah, espérame. Mario Castillo. Pásale al punto. Mario Castillo. Dijo. Los míticos gamers. Dijo. No te preocupes. Cara pidiendo silencio persona sorda. Este, voy a... Santiago Muñoz Moreno. Dijo. Gracias por soportarnos, exef. No te preocupes. Este, espérame. Déjame ver. Espérame, espérame. Ahorita. Si no voy a tener que reiniciar este archivo. Espérame. Tiene la 24. Voy a tener que reiniciarla. Ahorita regreso rapidito, rapidito. Lo que reiniciaba. Es que...